Oye, creo en Jesucristo, aunque mis ojos no lo han visto, por eso soy más bendito que aquellos que sí lo han visto. Nada necesito de su palabra, soy adicto, por su gracia tengo fuerza, si todo lo puedo en Cristo, no lo digo yo, sino lo dice la palabra. En Juan 20, 29, la verdad habla clara, bienaventurados los que no vieron, pero creyeron, no como Tomás, que por la duda sus ojos se enceguecieron. No seas incrédulo, sino creyente, acepta a Jesucristo, no le creas a la gente, sé un hacedor de la palabra, no solo oyente. El poder de Jesucristo, la verdad de Jehová, el omnipotente, pero queda uno que no puedes olvidar, se llama el fuego santo, el que viene a revelar. La palabra de Jehová, que tu mente renovará, el que siempre está contigo y no te dejará, es el Espíritu Santo, el que vino de lo alto, el poder de Jesucristo, el que mora en lo santo. El que te cubre con su manto, te quita el llanto y disipa todo espanto, creo en Jesucristo, aquel que murió en la cruz, ya no vencer el enemigo, yo tengo su luz. Por eso en el creo, aunque no lo veo, ya no soy ateo, no me identifico con los feos, los feos son amorreos, los feos son cananeos, los feos son los seveos, los feos son los seteos, los feos son que buceos, los feos son pereceos. Y en el tiempo de Jesús serán los fariseos, todos son hijos del diablo, seré contaminados, híbridos que ahora son espíritus desencarnados, seres invisibles, nadie sabe a dónde vive, pero la palabra es clara, lo dice y lo describe. Ahora son demonios, espíritus llenos de odio, porque ya no tienen cuerpos, invadían sus territorios, fueron los gigantes, valientes hombres de renombre, sus padres se corrompieron, cambiaron oro por cobre. Ahora vengo con la gloria, en victoria, cambiando la trayectoria, porque su poder en el mundo se hizo notorio, pisoteando a los demonios, nacimos pa' hacer historia.